¿Qué es el estilo propio? Así que mi arte ha fluctuado mucho con el paso de los años, muchas cosas que antes me gustaban ya me siguen gustando pero como que las aburrí, entonces yo considero que el estilo más que ser de dibujar siempre lo mismo, dibujar siempre el mismo sujeto y los mismos elementos, se trata más de una marca propia, de las cosas que a ti te gustan hacer. Entonces mis consejos para empezar creo que es practicar, yo sé que ustedes están cansados de escuchar que practicar, que practicar, que practicar, pero la verdad es que no solo en el arte sino en cualquier oficio que ustedes quieran practicar, van a necesitar practicar. O sea cualquier cosa que ustedes quieran hacer, en la música, en el deporte, en la vida diaria, la práctica hacia el maestro. A experimentar por supuesto, experimentar cosas nuevas, salir de su zona de confort, creo que algo importante, sea lo que sea que ustedes vayan a dibujar, lo que sea, retrato, paisaje, animales, lo que sea, siempre utilicen imágenes de referencia, sobre todo cuando están empezando. O sea, cuando están empezando es importante usar imágenes de referencia, no de otros dibujos, no de comiquitas, sino de la vida real. No es necesario que tengan el modelo en la vida real en vivo, pero es bueno utilizar fotos de la vida real. Si tú vas a dibujar, si tú quieres dibujar gatos, pues busca fotos de gatos reales, o si tienes un gato, pues dibuja a tu gato. No busques dibujos de gatos, porque en realidad no estás aprendiendo nada nuevo. Así que eso es bastante importante, como por ejemplo, si vas a dibujar personas, hacerte una idea de cómo funciona la anatomía humana. Si vas a dibujar paisajes, hacerte un repertorio de imágenes de cómo funciona el ambiente, el punto de fuga, las dimensiones y todo ese tipo de cosas. Indiferentemente de lo que vayas a dibujar, trata de usar imágenes de referencia cuando lo necesites. Si te sientes bastante seguro de lo que vas a hacer y que te va a salir bien, pues perfecto. Perfecto. Creo que no necesitas este video, entonces. Otro consejo es, como ya dije, experimentar. Es salir de tu zona de confort. Tratar, no solo, no me refiero como que a, por ejemplo, si a ti te gusta dibujar personas, y no te fuerces a dibujar otros elementos por el momento, si no te provoca. Si a ti te gusta dibujar personas y no quieres dibujar paisajes porque en realidad no te provoca, pero sientes que tienes que forzar a eso. Si de verdad te parece que va a ser divertido o mientras lo haces te parece divertido, hazlo, pero tampoco te esfuerzo. O sea, con experimentar me refiero, por ejemplo, a experimentar con otros materiales. No sé, de repente tú dibujas mucho a lápiz o a carboncillo o acuarela y no tocas otros materiales porque te da miedo, pero quién sabe si esos materiales a los que le tienes tanto miedo los pruebas y resulta que son maravillosos y terminan siendo tus favoritos. Entonces, creo que es bastante importante salir de la zona de confort en los materiales también. Otra cosa importante como para desarrollar tu estilo porque lo que dije al inicio es importante en general como para dibujar, pero obviamente para desarrollar tu propio estilo tienes que saber dibujar. Otro consejo es consumir arte, mirar a otros artistas, lo que hacen, lo que te gusta y a partir de ahí descubrir, porque por ejemplo algo que yo he descubierto con los años que tengo dibujando y con los años que tengo viendo artistas, incluso estudiando arte, es que la mayoría de las veces el arte que a ti te gusta consumir no es el mismo que te gusta hacer. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo a un artista que a mí me fascina y que es de mis favoritos es Francis Bacon y algo que a mí me encanta, que siento que tenemos en común es la paleta de colores. Por ejemplo, a él le gusta usar muchos colores fríos o le gustaba, por ejemplo, en muchas de sus obras, la mayoría usan muchos colores fríos que a mí en lo personal me llaman mucho la atención y que me gusta usar, pero la temática de sus obras y la manera en que él las ejecuta, por ejemplo, las deformaciones y todo eso, a mí hacerlas no me llama la atención, pero sí me encanta verlo y admirarlo. Picasso es otro ejemplo. Por ejemplo, tú puedes pensar, a ti te puede gustar mucho el impresionismo, te encanta el arte impresionista, pero de repente a la hora de hacerlas descubres que en realidad el proceso de hacer una obra impresionista no te gusta tanto. Entonces, por eso es bueno experimentar, probar. Y yo personalmente considero que está bien emular el trabajo de los artistas que te gustan porque así descubres cuáles diferencias del arte que te gusta consumir y el arte que te gusta ver. Creo que otro elemento importante a la hora de descubrir tu estilo propio o lo que sería el inicio de tu estilo propio, como que de tu marca personal, es ser sincero. Creo que es importante siempre ser sincero en lo que estás creando porque si no eres sincero, entonces realmente no es tu estilo. Ser sincero en lo que quieres dibujar, ser sincero en lo que te provoca dibujar, en el mensaje que quieres dar, si es que quieres dar un mensaje, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre sé sincero en el arte que haces. Otro consejo que puedo dar es que siguiendo esa rama de la sinceridad es que no sigas tendencias, no sigas lo que está de moda solo por seguirlo. O sea, si vas a seguir algo que está de moda, síguelo porque de verdad te gusta, porque te llama la atención. Por ejemplo, si X artista está de moda, no lo dibujes solamente porque está de moda. Si lo quieres dibujar, que sea porque a ti te gusta ese artista o porque te gusta esa foto o qué sé yo. Yo estoy hablando como que de artista y de retrato porque es lo que más hago, porque es lo que más me gusta. Pero, por ejemplo, puede aplicar también, no sé, a series que están de moda y ese tipo de cosas, no sé. Siempre sé sincero y trata de no seguir tendencias por seguirlas solamente como que para conseguir más seguidores porque normalmente no va a funcionar porque la gente se va a dar cuenta que es algo que no te gusta. A pesar de que tú no lo creas, se nota. Se nota cuando el arte está hecho por alguien que le apasiona lo que está haciendo. Otro consejo que les puedo dar es inspirarse en cosas que les gustan, no solo en artistas, sino, por ejemplo, algo que a mí me apasiona muchísimo es la música. A mí me encanta siempre estar escuchando música y los títulos de mis dibujos siempre están inspirados en canciones y muchas veces es el sentimiento de una canción que me lleva a hacer un dibujo. No como que el dibujo está inspirado en esa canción, sino tal vez una pose o los colores que siento que le van bien a la canción. No sé si me explico. Hay gente que se inspira en libros, hay gente que se inspira en películas y hacen cosas mucho más complejas. Así que la fuente de inspiración es bastante amplia, según lo que a ti te guste. Incluso deporte, o sea, lo que a ti te guste. Siempre trata de conseguir inspiración no solo en el arte, sino también en otros ámbitos que a ti te llama la atención. Creo que, ¿qué otros consejos les puedo dar? Pues siguiendo lo mismo de la sinceridad, creo que uno empieza a ver como que cierta similitud en el arte cuando a medida que te vas descubriendo a ti mismo, descubriendo pues eso, lo que a ti te gusta y lo que te llama la atención, lo que te inspira. Así que es bastante... depende mucho de la práctica, de la constancia, de la experimentación y de la sinceridad. Para mí esas son las claves principales de tener un estilo propio. Yo siento que todavía no tengo un estilo propio en sí, porque creo que ya lo dije al inicio, pero sigo creciendo y sigo evolucionando y creo que nunca lo voy a dejar de hacer. Sin embargo, algo que yo siento que siempre está constante en todos los cambios que ha tenido mi arte en los años que llevo haciendo esto, que son prácticamente toda mi vida, es el color. A mí siempre me ha gustado tanto en el arte como usarlos y verlos. Me encantan los colores fríos. Mi color favorito es el azul y entre mis colores favoritos, tanto para usar en mis dibujos como en general, que me gusta, que son visualmente placenteros para mí. Está el magenta, está el cian, me encanta el amarillo. Entonces esos colores siempre están muy presentes en mi arte, a pesar de que cambie el sujeto y los elementos de mis dibujos, de mis obras. Entonces eso para mí es mi estilo, por lo menos para mí. Hay mucha gente que cree que mi estilo son las chicas y las flores porque es lo que estoy dibujando más en el momento, pero para mí no es un estilo permanente. Yo lo voy a seguir haciendo mientras me guste, pero al final siempre me termino aburriendo. Si se van a mis dibujos más viejos, antes hacía muchas manchas de acuarela y antes de eso hacía retratos súper neón, de colores fluorescentes, no dibujaba flores. Entonces creo que es algo que va cambiando con el tiempo y que a medida que va pasando el tiempo pues tú vas recogiendo o permanecen en tu arte las cosas que más te gustan y eso es lo que conforma tu estilo en sí. Yo creo que hasta ahora lo que conforma mi estilo en todos los años que llevo son el retrato y los colores. Entonces eso es para mí personalmente. Así que los invito como que a analizar su arte, ver sus dibujos más viejos, los más nuevos y ver qué similitudes encuentran en ellos. Muchas veces son las personas externas a nosotros, o sea, el exterior a nosotros los que notan más las similitudes que nosotros mismos porque yo veo mis dibujos viejos y mis dibujos nuevos y no veo muchas similitudes, como que no siento que tienen en común pero hay gente que me dice que ven un dibujo y saben que es mío no sé por qué, por el color, no sé, pero saben que es mío. Así que supongo que lo mismo le puede pasar a ustedes. Es algo que toma tiempo. El estilo toma tiempo desde la noche a la mañana pero creo que es un proceso bastante divertido descubrir lo que te gusta e ir tomando y desechando cosas creo que es bastante fructífero y que se va a dar naturalmente si a ti te gusta si a ti te gusta el arte, si a ti te gusta dibujar se va a dar naturalmente, solo tienes que ser paciente y perseverante. Así que nada, esos son mis consejos tal vez están un poco dispersos pero quise como que hablar desde el corazón como que ser lo más sincera posible en lo que yo considero que es el estilo y en lo que personalmente a mí me ha ayudado y me sigue ayudando que es en sí ser sincera en lo que hago. Pero bueno, en fin creo que ya dije que eso era todo pero bueno, sí, eso es todo. Espero que les haya gustado el dibujo de hoy quise hacer algo bastante como que típico de lo que últimamente he estado haciendo que es chicas y flores y ese tipo de cosas. Para el día de hoy les recomiendo una canción bastante buena de Fall Out Boy. Fall Out Boy es una de mis bandas favoritas desde hace como 11 años. Esta canción se llama, yo le digo Wams pero en realidad son unas siglas se llaman, es W-A-M-S no se sabe qué significan esas siglas hasta el sol de hoy pero la canción es bastante buena. Se las dejo abajo porque siento que siempre les recomiendo como que música nueva o música bastante aleatoria pero esta vez quiero recomendarle algo de mis favoritos. Ya saben que estoy en Facebook en Instagram como Roselyn Estefanía si me quieren seguir allá para ver los de mejor calidad los dibujos de los Speed Drawings y dibujos que no están en los Speed Drawings para mercancía de este y todos mis dibujos pueden ir a Miss Society 6 y a mi Red Bubble hay libretas, tazas, ropa de todo así que los invito a que se pasen por allá y si quieren hacer encargos pues siempre estoy a la orden en roselynstefanía arroba gmail.com arroba gmail eso ha sido todo por hoy espero les haya gustado y que les sea de ayuda este video nos vemos el siguiente martes chao